La Sultana, líder en bloques, bloquelones, ladrillos, calados, adoquines, pisos y tejas. www.ladrilleralasultana.com De Taquito con Marino Millán Deportivo Cali quedó un paso de la clasificación a los cuadrangulares de fin de año. Y esa victoria frente al equipo de Chicó justamente le da la seguridad de poder estar como protagonista en el segundo semestre del 2015. Porque ya lo decíamos en el comentario anterior, ni imaginar que el campeón del primer semestre fuera a quedar por fuera de este evento. De los dos partidos en Tunja, en mi presupuesto, estaban cuatro puntos. Tenía empatar con Patriotas y vencer a Chicó. Pensando que Chicó era mucho más viable para una victoria del cuadro verde y blanco que el Patriotas en el que yo pensé siempre en un empate que no pudo haber sacado al Deportivo Cali. Pero bueno, lo que está, está. Y ha ganado un partido muy bien manejado, diría yo. Y sobre todo y especialmente con una cátedra que dictó Harold Preciado de cómo se define. Que entre otras cosas con los dos goles ajustó 24 en lo que va a la temporada 2015. Todo un goleador. Pero con definiciones realmente extraordinarias. Un primer tiempo donde el Deportivo Cali volvió a utilizar pues un esquema que a mí mucho me agrada, que es la línea de tres. O sea, cuatro defensas, tres volantes, un enganche y dos hombres en punta. Porque me parece que le garantizan una mayor seguridad a lo que es el bloque defensivo. En esta oportunidad, teniendo a cabezas, aparece y a balanca. Dos laterales muy jóvenes, como es el caso de Orejuela y de Lucumí, por las circunstancias de sanción para Palacios. Pero que de todas formas le dio al técnico la posibilidad de armar un equipo. Competitivo y desde luego con mentalidad ganadora. Primer tiempo que no es muy bueno para el Deportivo Cali porque la pelota la manejó el rival. Deportivo Cali me pareció que tuvo un fútbol muy largo, que omitía casi que el paso por la mitad de cancha, que pasaba con un pelotazo de defensa-ataque. Y ahí no fue muy claro el equipo, que a pesar tuvo por ahí una opción, una oportunidad de gol. Pero fue mucho más el rival que estuvo más cerca de la portería de feria por Hernández, que como de costumbre, es un hombre muy seguro y que garantiza por lo menos el cero en muchos partidos. Afortunadamente para Deportivo Cali en esa primera mitad llega ese primer gol, que se da exactamente, mirando aquí mi libreta de apuntes, se da a los 39 minutos. Un gol que nace de un muy buen centro de Santo Borré, con cabeza levantada, bien medido y bien calculado. Llega a Barzó en el centro de ataque preciado. La pare del pecho y con una especie de acrobacia, deja o balancea su cuerpo hacia el costado izquierdo dejándose caer y le pega la pelota poniéndosela a un rincón imposible para el arquero Escobar. Se va el Deportivo Cali victorioso en esa primera parte, ganando 1 a 0, eso era muy importante. Y al regreso para la complementaria, el Deportivo Cali ya mostró mucha más solidez, mostró mucha más seguridad. Y caray, hombre, se le vio el Deportivo Cali otra vez haciendo el fútbol corto. El Cali de pronto en transiciones, sí, puede utilizar un fútbol largo para pasar rápidamente de defensa-ataque, pero no puede ser la conducta del Cali. Cuando el Cali hace fútbol corto, cuando toca la pelota, cuando la maneja, impone condiciones, se hizo amo y señor, y ya el chico se vio bastante defavorecido por ese fútbol que hizo el equipo verde y blanco. Y llega la segunda anotación, que es un pase de cabezas que levantó mucho para la parte final, lo habilita y es un gol en solitario de preciado, demostrando esa gran categoría para definir. Y en esta oportunidad, Arrat de Gramilla la pone al fondo de la red y determina el 2 por 0, que es contundente. Inclusive tuvo el tercero preciado, le sacan la pelota cuando estaba para rematar, pero ha ganado muy bien Deportivo Cali, por ahí no jugando el fútbol exquisito que uno quiere, pero de visita hay que jugar muchas veces inteligentemente y en esta oportunidad lo ha hecho el equipo de Fernando el Pecoso Castro. De modo pues que es una victoria, que al Deportivo Cali, como comencé este comentario, lo deja a la puerta de una clasificación y con la opción, ¿por qué no?, de repetir un título. Por lo menos así lo veo yo. Marino Millán, mucho más que un comentarista. Y sigo en el área.